Bueno, pues vámonos al quinto punto del rally rodado. Bueno, pues según las reglas de aquí del señor del hotel, pues ahí estamos en el lugar exacto. Entonces ahí va la foto. Foto amor. Es que aquí es el voto. Ehhh... 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 Volteando ese pilar. Ehhh... Michi. ¿Se ve, Michi? ¡Hola, Michi! Quiere un poco de cariño, eh? Eso, Michi cariñoso. Y vamos pasando por no sé dónde ¿Por dónde iremos pasando amor? Está medio difícil saberlo, ¿verdad? Sabemos que vamos paralelos a la carretera de Delicias, pero de bien fuera, quién sabe Sí, sí ya hemos cruzado por aquí, pero Ajá, exacto Y esta era la carretera vieja que conectaba Chihuahua con Delicias, Jiménez, todo ese rollo De hecho, la de Delicias Jiménez, si te vas por la libre, agarras una carretera muy parecida a esta Pues casi siempre que nos encontramos un grupo, nos acoplamos muy bien ¿Verdad? Sí, sí, sí Cheto Vámonos, pues Ay, mi amor, tú toda acoplada, fuga Tú nunca dices fuga O fue la media cerveza Fue la media cerveza Va a ser el efecto en el camino, vas a sentir que me voy recargo Vas a sentir más amorito cada vez Ok Ok Ok.